Un saludo para todos. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes. He realizado este video porque quiero que conozcan las grandes y hermosas noticias que nos ha dejado la Feria Internacional de Emprendimiento 2021. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que hicieron parte de esta maravillosa feria. A los voluntarios, donantes, empresarios, visitantes, compradores, a mis hormiguitas en la fundación, quienes hicieron que esto fuera posible. Les agradezco por dejar el nombre de la doctora María Luisa en alto. Durante el desarrollo del evento, hora tras hora, nos sorprendimos de ver a tantas personas visitando a los emprendedores, realizando sus compras, generando lazos y negocios que de seguro permitirán que estos emprendimientos crezcan y puedan de esta manera formar su empresa. El Centro de Convenciones Virtual de la Fundación cada vez es más grande y esto nos llena el corazón. Alcanzamos grandes logros y lo hicimos gracias a su permanente apoyo. Diseñamos las herramientas para que los compradores pudieran tener una interacción más cercana con los emprendedores y sus productos. Las impresiones de los invitados fueron tan positivas que reunimos a más de 11.000 visitas desde todas partes del mundo, recorriendo los pabellones del Centro de Convenciones. Gracias a ustedes que acogieron esta invitación, también logramos superar las expectativas en las ventas que realizaron los emprendimientos por medio de la plataforma desarrollada por la fundación. Se triplicaron los ingresos para nuestros estudiantes respecto de la feria anterior. Eso nos llena de mucha alegría. ¡Qué bonito! También sentimos su compañía en nuestras redes sociales. Recibimos muchos mensajes y fotos de ustedes participando en la feria con sus pasaportes. Sabemos que estaban conectados con nosotros y así lo vimos reflejado en nuestro canal de YouTube, donde recibimos a más de 400 nuevos suscriptores. Ya casi somos 52.000. Realmente todas las sorpresas que vivimos desbordaron nuestras expectativas. Gracias por la confianza depositada. A los emprendedores nuestras más sinceras felicitaciones. Su compromiso, esfuerzo, dedicación y corazón dispuesto han producido muchos frutos, pero principalmente quiero resaltar el cambio de mentalidad que tuvieron y la certeza de saber que con amor todo se puede. Una vez más, gracias a todos ustedes por apoyar y llevar en el corazón a la doctora María Luisa Piraquive y a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Gracias, 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 gracias a todos. Fundación María Luisa.org